Yeah, 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 yeah Okay, yeah Eso es lo que grabamos Blessed y L.A. larga distancia Zumbando la hablábamos como en lancha Tumba o me pego, baño en salsa Bumba que se queden con su puta caja Como no queriendo sabemos que va a pegar Suavecito, suavecito mami sin parar Sabes cuantas veces lo hemos visto ya El clima 25 y 60 de humedad Cuantos días más no me vas a hablar Cuantos días más sin juntos fumar El humo no se ve en la oscuridad No te deje llevar por mi fama Sabes mami no te voy a fallar Estoy recibiendo golpes de humildad He visto un lloro que pare de sangrar Esta mierda mami de G.A. real Wow, 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 wow De G.A. real Wow, 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 wow De G.A. real No tengo argumento, es preciso y lo resto Del resto, esto es un juego De lejos los quemo Siempre sincero y no tiro fuego Tengo una vibra que contiene veneno Tiran mierda, no me ofrendo Aunque defiendo a mis parceros Por ellos muero y enrollo leños Tiran mierda, pero no me dan Cargan bala, pero no jalan Y que es lo peor que pueda pasar Siempre he sabido que morir en la raya Wow, 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 wow De G.A. real Wow, 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 wow De G.A. real Gracias por ver el video.